Hay una frase que se dice año nuevo vida nueva, en este caso en la feria libre año nuevo precios nuevos, ya que las cientos de personas reclaman por el arce injustificada de ciertos productos. Bueno si, si ha subido en algo, siempre tiende a subir cada año que empieza y la verdad no sabemos ni nos dan explicación por qué es la razón de que sube, simplemente sube por el transporte, otra vez se dice que porque los productos ya vienen más caros, pero uno no sabe cuál es la razón en verdad por la que sube, si no ha habido una alza oficial de parte de la presidencia, entonces no entendemos cuál es la razón. Bueno este, está igual que el año pasado, no ha habido exceso de precios, está igual que el año pasado. Hasta aquí en lo que voy recorriendo en el mercado, hay unas cosas que están baratas, otras cosas que han subido, desconozco los motivos, me imagino pues que las personas que venden también han de comprar el producto un poco caro, no, entonces creo que eso es lo que a nosotros nos suben. Así también las personas manifiestan de que no se ve ningún tipo de control por parte de las autoridades, lo cual son aprovechados para que los comerciantes especulen en los precios. Hasta ahora que he hecho yo un recorrido por el mercado haciendo las compras, no, no he visto a nadie, absolutamente a nadie. La verdad no, recién vengo no he visto, pero me imagino pues que tengo entendido que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto y no permitir pues que hagan agosto en el mes de enero. No, no sé si no, la verdad, claro que vengan a hacer control, porque control no hace, cuidando lo que ellos quieran, crees.